Que salva mi realeza, ya que de no tenerlo sería pasto de una hoguera. Juana era una de las hijas que tuvo Isabel la Católica con su marido Fernando de Aragón. Y esta mujer Juana la mandaron a que se casara con el archiduque Felipe de Habsburgo, al cual se le llamaba el Hermoso por Bello. A ella le llamaban de entrada Juana nada más. Pero parece ser que esta mujer era una mujer muy celosa, al punto de casi de exacerbadísimo, y este hombre que la amaba al principio mucho, y la ha sido amando, porque los reyes eran casamientos por conveniencia, no es que se amaban con pasión. No, entonces él era un poquito mujeriego y demás, y a ella esta no le gustaba demasiado. Entonces, en esa locura total, esta mujer era un infierno para este hombre, y un infierno para la corte, que vivía, toda la corte era en lo que hoy sería Bélgica y Holanda, en esa zona, en los países flamencos. Un buen día este hombre, Felipe, joven, se muere, y esta mujer se queda loca. Entonces, a partir de allí, esta mujer, que tenía a su padre aún, que ya habían unificado España, la madre y el padre, ¿verdad? Y ese hijo que ya existía, Carlos, que ya era más grandecito, deciden quitarle este poder a la madre, a Juana, ya llamada la loca, y la recluyen como prisionera en un castillo en Tordesillas, hasta el resto de 41 años, creo que estuvo ahí, sin salir. Que yo estoy loca, dicen. ¿Y dónde están entonces mis cientos de castillos, que por ser de Granada y de Aragón, son míos? Hablar, en este caso, pensar que lo traicionó su hijo, lo traicionó su padre, a ella, porque ella realmente, hasta que se murió, era ella la reina de Castilla. Y, sin embargo, por esta buena suerte de locura, de amor, indudablemente tenía ciertos rasgos, ¿no?, un poco psicóticos, qué sé yo, Juana, de ser así como es, que según dicen, pero al mismo tiempo es teatral, es grandilocuente, ¿no? Un alma que vaga en desconsuelo entre 10 metros de injusticias, hechos en un castillo de lúgubres mazmorras. Juana la loca, de Pepe Cibrián, narra la prisión de Juana, en la torre, y todo lo que va pasando por su cabeza, que es su propia historia. Entonces, en la obra, lo único que hay es un trono negro, ¿verdad?, como símbolo, y todo es humedades, todo es, y de pronto es grandeza, de pronto es sexo, y de pronto es, porque ella recuerda y hace del marido, y hace de ella, y tienen relaciones, y, o el hijo, o la madre, o la madre, que es un ser monstruoso. Eso es lo que es Juana, la vida de esta reina, que fue muy famosa por la locura, más que por su reinado.